¿Qué dijeron que los mulos eran de ustedes? ¿Qué dijeron que los mulos son de ustedes? ¿Por qué no son de ustedes? Claro, los mulos son de ustedes porque... Oye, ¿saben quién se dan los mulos? Los mulos cierran su trabajo. César no tiene un culo nunca. ¿Acéptalo ahí? No, 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 no. César no tiene un culo nunca. No, 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 no. ¿Por qué no vienen aquí?